Hoy hemos salido, para ahí va Pablo, papá, a dar un paseíto, a ver el alumbrado, que mirad, todavía no lo han encendido. Vamos a tomar un cafelito y luego vamos a ver el alumbrado, porque mañana Dani ya se va y todavía no hemos visto el alumbrado en condiciones. Lo hemos visto como de pasada, pero no hemos visto ni el espectáculo de aquí de las luces, ni nada. Así que como nos vamos a salir hoy, que esta mañana no hemos salido al final, entre unas cosas y otras, ya he estado trabajando también. Esta mañana no hemos salido y digo, pues nada, salimos ahora a tomar cafelito y a merendar, que bueno, Pablo ya ha merendado. Y a ver si nos encienden las luces, que mirad que bonito está todo, está bonito apagado cuando lo enciendan. Aunque creo que ya os lo enseñé el otro día, que pasaba por aquí más cascapes. Pero claro, encendido estará mucho más bonito. Así que luego lo veremos. Mira, ya se están encendiendo, porque ya han empezado por allí. Oye, que ven un tallo ahí, ¿no? Porque hay más sol, ¿no? No. Ya se están encendiendo por allí. Ya se están encendiendo el árbol. Mira, ya han empezado a encender la calle de allí del final, ¿la ves? Sí, pero todavía hay luz todavía en la calle. Un poco de luz sí que hay todavía en la calle. Sí, aquí es de noche. ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, Pablo! ¡Qué bonito! Y ahora tienen que encender los adornos más pequeños. Y ahora tienen que encender esto de aquí. ¡Mira qué bonito! ¿Quién está aquí? Espera, que te cambio la cámara. ¡Qué bonito! ¿Quién es? Mira que hemos llamado a la abuela, que es su cumpleaños. Mira cómo se ríe. Y allá se han encendido las otras. Mira, qué bonito. Súper bonito. Ya estamos en casa. Estos días nos han pasado volados. O sea, volados. Porque, como os conté el otro día, llegamos al final el 22 por el problema del coche. Corriendo cumpleaños. Luego nochebuena, navidad. Es que han pasado súper rápido. Hoy es día 26. Yo estoy trabajando, como he dicho, esta mañana. Hemos salido ahora un rato. Son las nueve y media. Hemos llegado a casa y... Pablo le acabo de poner su pijamita y tal. Yo voy a quitarme la ropa. A ponerme pijamita. Y a prepararlo todo porque Dani se va. Dani trabaja y vamos a pasar año nuevo. Lo vamos a pasar... O sea, fin de año, me habían dicho. Lo vamos a pasar separado. Y yo me quedo aquí. Yo el día uno volveré. Y viajo en AVE con Pablo sola. Veremos a ver qué tal. Nos apañamos. Así que la idea es que Dani se lleve todo. Lo máximo que pueda. Porque ahora tengo aquí todos los regalos de Pablo. Tengo muchísimas cosas que ya os enseñaré cuando llegue allí. Aunque cuando lleguemos allí tenemos también visitas y demás. Esa semana va a estar Reyes. Así que bueno. No sé si podrá ser antes o ya después de Reyes. Pero eso. Pero eso. Que se lleve todo lo máximo para yo viajar solamente con el cochecito, el bolso del cochecito y una maleta pequeña. Así que voy a dejarme yo aquí. A ver que en realidad mañana ya es miércoles. Miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo. El lunes yo me voy. Son cinco días. Me voy a dejar un par de ropas para diario. En plan un par de vaqueros. Algunos un par de jerseyes o así. Y algo más arregladito por si alguno de los días me arregle un poco más. Y para Pablo en vez de dejarme aquí su maleta voy a dejar también cosas sueltas. En plan le voy a dejar a él un chandita y un par de conjuntos o así. Y un par de pijamitas para no tener que dejar aquí su maleta al completo. Así que voy a organizar todo eso. Que Pablo está con su padre. Que ahora va a cenar además ya él también. Y voy a organizar todo eso para que Dani mañana por la mañana cargue el coche. Porque además mañana por la mañana también voy a pasar. Bueno, mañana por la mañana no todo el día. Mañana miércoles lo voy a pasar con Virginia. Ginger, que todas las conocéis también. Muchas de las que me siguen también las conocen. Ella tiene también un canal de YouTube. Voy a pasar el día con Virginia y con Paola. Que juntas estamos dentro. O sea, somos las tres del mismo equipo del negocio de Herbalife. Así que a Virginia ya la conozco. Que la conocí en el evento de Madrid. Pero a Paola no. Y como a ellas están aquí cerquita. Que están en Málaga. Pues van a venir mañana a pasar el día. Así que llegan mañana también temprano. Mucho más o menos por la hora que se va Dani. Llegan ellas. Y mañana pues pasaré también todo el día con ellas. Así que me voy a poner al lío. Creo que voy a hacer antes. Creo que voy a averiguar la escena para que se la dé Dani a Pablo. Y yo me voy a poner con... Primero a quitarme... O sea, primero a ponerme el pijama. Y luego a prepararme al estado. Buenas tardes ya por aquí. Mirad lo bien acompañada que estoy. Hoy estoy con mis chicas de negocio de Herbalife. Paola, estamos en nuestra comida de empresa oficial. Porque además, mirad, nos han reservado esto para nosotras nada más. Irene. Y Virgi. Que a esta ya la conocéis. A mí me tenemos vista. Y aquí estamos. Bueno, Pablo también. Estás por aquí. Pablo es el becario. Comiendo pan. Acompañándonos. Estás metido en trozos muy grandes. A ver Pablo. Si es que... A ver. No me deja sacárselo, pero sí se ha metido en trozos muy grandes. Y nada, pues vamos a ver si comemos. Y luego vemos el alumbrado de mi pueblo que está precioso. Ellas nunca habían venido a Puente Genia. A ver si lo van a conocer y se van a ir enamoradas de aquí. Van a tener que volver con la familia y ver el alumbrado tan bonito que nos han puesto este año. Ya lo sabéis. Yo me lo planteé venirme con el pueblo. Ya, ya, te lo dije. ¿Por qué digo? Te lo dije. Un pueblo así bonito. Así que... A ver si vas a juego a Málaga. También, también. Todavía estoy de tiempo. Todavía estoy de tiempo, sí. Ya se nos va la Navidad. Además, somos tres malagueños en Puente Genia. Vaya, miradla. Pero es malagueña, ¿eh? O sea, el poder de la convocatoria que tiene esta mujer. Tío, vamos a ganar. Hemos venido aquí a verla. Muy fuerte, vaya. Y a Mónia, su niño. Y a Pablo, también. Así que nada, a ver si comemos rico y nos vamos de paseo. Y mirad. A Paola, que ya la he visto. Que ya me tenéis muy vista. ¡Hola! Irene era mi mayor pan. Sí, eso es su mayor pan. ¡Qué olorcito a chocolate! Mira, 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 mira. ¡Guau! Es que huele chocolate, de verdad. Lo estamos viendo. Sí, huele, que no vea. Huele muy bien. Sí, súper rico. Mira. ¿Qué buena pinta tiene esto? De cremita. Dame dos. Un, dos, yo. La palmera está muy rica. Y este de... De... Qué rico. Pues nada, vamos a disfrutar de la merienda. Bueno, que es postre con café, que se nos ha juntado el postre. Postre, cena, merienda, de todo. Se nos ha juntado. Hemos terminado de merendar lo que habéis visto. Y... Y ahora, mirad, va todo el mundo para allá porque empieza el espectáculo de las luces. Que ayer lo vimos nosotros, pero lo vimos el de las nueve de la noche, cuando dije que había salido con Dani con el niño. Pablo ni lo vio, porque se durmió en el cochecito y ni lo vio. Y... Yo lo vi, pero no grabé nada, porque como la música que sale no la puedo poner, no grabé nada. Pero ahora lo... Ahora voy a grabar un poquito, aunque sea que os ponga música navideña, para que veáis cuál es el juego de luces y eso. Y es que el árbol es enorme. Las fotos no le hacen justicia, pero es súper, súper grande. Mirad el árbol que se puede entrar dentro. ¿Veis? Vamos a entrar ahora. Mi Virgen. ¿Has estado bien? Que está chulo. He grabado un poquito, porque es que con la música luego YouTube no nos deja ponerlo. A lo mejor le podemos poner música. Sí, le ponemos música de Navidad. ¿Puedes meter dentro? Sí, vamos a entrar. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué guay! Pablo va a merendar. ¿Eh? ¿Va a merendar? Más, más, más. Venga. Lleva a merendar Pablo. Y nos vamos a ir a la calle. A ver las luces. Otra vez. Venga. Desde que ayer me gustaron mucho. Las luces moviéndose y yo bailando. A ver, espérate, hijo. Levanta la manita. Te la vaya a pillar, hijo. A ver. Lleva. Así. 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 Así, así, así. Ya. Venga. ¿Qué? ¿A comer? ¿A comer? Ñam, 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 ñam. Buenas. ¿Qué tal estáis? Os voy a poner un poquito por aquí. Porque resulta que... Uy, qué sucio está este babero, Pablo. Este babero está muy sucio. No tenemos otro. Bueno, este va a ser. Resulta que seguimos en casa de la abuela. ¿Verdad? Todavía. Que hoy está todo el mundo de jaranas. Y nosotros solos aquí en casa de la abuela. Dile, papá ya se ha ido. Papá se ha tenido que ir. Y nosotros vamos a pasar aquí la noche vieja. ¿Verdad? En casa de la abuela y en casa de la abuela. Vamos a pasar la noche vieja y nos volvemos luego en el tren. ¿Verdad? Pablo y mamá. Mi papá ya se ha ido. Y además está Dani malo. Está con un gripazo. Que no vea. Hoy se ha tenido que ir hasta urgencia. Porque él se fue ayer. Y nosotros nos quedamos hasta el día uno. Y el día uno nos volvemos. Dile, así que... No estoy pudiendo hacer nada. No estoy pudiendo editarlo. Así que... Nada. El poco tiempo que tenemos, pues tenemos que dividirlo... Entre los trabajos que tenemos pendientes. Dile, aquí hace mucho frío. Porque las casas en Andalucía son muy frías. Y yo estoy acostumbrada a estar en mi casa calentito. ¿Verdad? Dile, aquí pues estamos metidos en el salón. Que es donde más calentito se está con el aire. ¿Verdad? Dile, mi madre ya me ha vestido. Y ahora nos vamos a la calle. Y eso os cuento. Que no estoy grabando mucho porque... Ya os digo. Bueno. Ayer que visteis que estuve con... Virginia. Con las otras chicas que hacemos el negocio de Herbalife. Que pasamos un día estupendo. Muy, muy bueno. Y... Y luego ya pues... A las nueve o así llegué aquí y ya a casa. Que Pablo había dormido fatal. Pero mal, pero mal. Estábamos teniendo unos días mejores. Pero otra vez mal. Venga. Toma. ¿Mmm? Así que eso os podemos contar. No mucho más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no me deja coger, ¿eh? ¿Mmm? Así. Buenas. ¿Qué tal estáis? Y bueno. Aunque no sé cuándo este vídeo se subirá. Porque ya veis cómo estoy... Ya veis cómo he terminado el año con YouTube. Fatal. Porque, bueno. Por las circunstancias al final no me han permitido subir más contenido. Y ya está. Voy con Pablo. Ahí va. Y voy en cuesta por si me veis un poco fatigada hablando. Pero es que hoy es el último día del año. No quería que pasara este día. Sí, aunque bueno. Cuando veáis este vídeo. No sé cuándo será. Ya enero, evidentemente. Pero espero que no muy tarde. Pues eso. Que no quería que pasara este año sin daros la gracia. Casi un año súper especial. Oye, el coche. Casi un año súper especial para mí. El primer añito de Pablo. Me habéis acompañado, como siempre, en todo. Y estoy súper agradecida. Aunque el año ha terminado así con YouTube. Que no hubiera sido de mi gusto que terminara así. Pero las circunstancias pues han sido así. Y no podía ser otra cosa. Esta última semana quería haber subido algo más de contenido. Pero Dani ha cogido gripe A. Pablo también lleva unos cuantos de días con fiebre. Bueno, desde ayer por la tarde no tiene. A mí ahora le he notado un poco otra vez regular. Y le he dado otra vez el paracetamol por sí. A mí me voy a esperar aquí porque no puedo. Pues eso que... Que ahora está otra vez regular. Le he dado el paracetamol. A ver si se encuentra un poquito mejor. Yo mañana viajo en AVE con Pablo. Mañana día 1 de enero. A ver qué tal la experiencia de viajar los dos solos. He solicitado al atendo para que me ayuden en Renfe. Con el cochecito y una maleta pequeña que viajo. Y a ver qué tal. Y por la tarde pues ya, si Dios quiere, estaré en casa. Y pasaremos la primera semanita del año Reyes y demás allí en casita. Y tenemos visitas para esta primera semana del año también. Así que, muy bien. Y ahora, pues vamos que teníamos prevista una sesión de fotos con Pablo del primer año. Para hacerle sus fotitos del año. Y se las queremos hacer hoy porque ya es el último día que voy a estar aquí. Se las hace su madrina, Rocío. Que además son los que van a estar con nosotros en enero allí. Y bueno, pues esta noche pasaré en casa con mis padres tranquilos. Y ya está. Eso os puedo contar. Ese va a ser nuestro final de año. Que estoy súper agradecida por este año que se me ha presentado de trabajo. Espero un 2024 también cargadita de trabajo. Y espero poder estar en la medida de lo posible por todas las redes. Seguís compartiendo con vosotros un trocito de mi vida. Y que os doy las gracias por haber estado ahí siempre. Así que bueno, es que no puedo andar con tanta cuesta. Pues por eso me he parado ahí. Vamos ya para hacerle las fotitos a Pablo. Que es una fotitos que le vamos a hacer con una smash cake. Que son las sesiones estas de fotos de un añito con una tarta. A ver qué tal está. A ver qué tal ganas tiene. Pero ya tenemos la tarta encargada. Y tenemos la sesión planteada. Y como él está un poquito mejor. Que ya no tiene fiebre. Pues a ver qué tal se dan las fotos. Con que salgan algunas para tener de recuerdo. Pues nos damos por satisfechos. Así que nada. Ya si luego me apetece seguir grabando. Enseñaros un poquito. Uy, que nos caemos Pablo. Enseñaros un poquito de la sesión de fotos. Pues os lo enseño. Esta noche ya os digo. Va a ser tranquila. Con mis padres y yo y Pablo. En casa. Y ya está. Y poco más que contar. Espero que paséis un feliz año. Que tengáis... Adiós. Que tengáis una feliz salida. Y una feliz entrada de año. Y que espero daros un 2024 de muy buenos momentos. ¡O qué tarta más rica! Dame las manos. Mira. Mira, padrino. Dile, padrino. Es que esta tarta está muy rica. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Oy, oy! ¡La uva es de la suerte! ¡Vienen los puertos! ¡Muy atento! ¡Tin, tin! ¡Primer puerto! ¡Tin, tom! ¡Segundo puerto! ¡Tin, tom! ¡La uva es de la suerte! ¡Tin, tom! ¡Ahora! ¡Tin, tom! ¡Ahora! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Yo voy a atrasar! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Madre mía! ¡Oonce! ¡Yo voy a atrasar! ¡Jum! ¡Y trope! ¡Ahora sí! ¡Venco! 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 ¡No he podido, eh! ¡No he podido, eh! ¡Venco! 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 ¡Venco el rabo! ¡Mmm! ¡Pel año nuevo! ¡Uy, no! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Pel año! ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes ya. Estoy limpiándome un poco la cara. Mirad qué carita tengo. Al final estoy un poco también resfriada. No, no hay gripe porque no me... Ayer me tiré todo el día con dolores de las rodillas. Pero bueno, no es verdad que no me encuentro tan, tan, tan mal. Me encuentro un poco ojía, pero tan... O sea, podía estar peor. Así que no me había quejado. ¡Uy, qué sé de esto! Está mi hermana aquí, que ha venido a despedirse de nosotros y a despedirse de Pablo. Y ya... Bueno, ya tengo la maleta preparada y todo. Y me voy a maquillar un poco. A quitarme esta carita. Y a ver qué tal damos el viaje. Llevo un mini bocadillo para mí. Porque me vi a la hora de la comida en el tren. Y para Pablo llevo también un botito, que ya lo llevo caliente. Y a ver si es capaz de comérselo. Porque estos días que está regular... Bueno, ayer la foto o grabé algo, pero no grabé mucho más. No le hicimos muchas fotos porque el pobre no está muy allá. Y... Y estaba pues eso, que no tenía ganas de nada. Así que nada, le hicimos unas cuantas para tener de recuerdo. Y ya está. Y ahora pues a ver qué tal se da el viaje con él. Y sobre todo cuando llegue a Madrid, que tengo allí que esperar casi una hora. Llevo el atendo. No sé si os lo he comentado. Para que me ayuden con él. Pero de todas formas, como Rocío y Dani vienen con su hijo. Van a salir hoy mismo. Pues... Se van a llevar mi maleta. Que es una maleta pequeña de cabina. Donde llevo todo lo de la ropa de Pablo y mía. No tengo muchas cosas, la verdad. Porque Dani se llevó lo más gordo. En la maleta grande. Y yo me dejé aquí, pues nada. Un par de ropillas o tres para mí. Y algunas cositas para Pablo. Y lo llevo todo en la maleta de cabina. Ya me falta meter la bolsita esta de aseo. Que tengo los gustos de maquillaje también. Porque tampoco me traje... Me vine con muchas cosas. Me vine con los gustos que normalmente suelo utilizar. Y aún así hay cosas que no he utilizado. Y ya está. Ya me queda solamente meter esto. Y dejar la maleta preparada para que vengan a por ella. Y irnos nosotros. Así que yo voy con el cochecito de Pablo. Y ya está. Y el bolso del cochecito. Porque voy a meter las cosillas y eso que me pueden hacer falta para el camino. Y a ver qué tal la experiencia de viajar con Pablo. Porque Pablo está que no para. O sea, está que no para. Todo el rato quiere estar andurreando. Y veremos a ver si no voy a dar el viaje andando para arriba y para abajo en el tren. Espero que se duerma un ratito. Y que esté tranquilo. Porque entre que él todavía va un poquillo tal y los movimientos del tren. Es inviable. ¡Uh! Se me ha abierto esto. Mira, esta es una de las cosas que me traje. Y se me ha abierto. Menos más que me he dado cuenta. Porque mira. Uf, ya se está empezando a estropear. Mira, traje que está. Tocó en el calendario de adviento. De Mercadona. Pero me la traje con idea de probarle. La verdad es que... ¿Qué? Mamá, caliéntalo. Sí. Que esté más caliente de lo normal. Para que me aguante. Pues voy a calentar un poquitito de Pablo. Para llevarme lo calientito. Y que a ver si se lo quiere comer. Que eso decía que estos días como está raro. Porque como estaba resfriadillo. Esta noche ha tosido mucho. Pues está comiendo más bien poco. Entonces, pues eso. Me echaré un yogur también por si acaso. Que el yogur se lo come mejor. Y esto pues es lo que os decía. Que al final... No lo he probado. Que me da mucha pereza pintármelo en labios rojos. Porque como no es permanente. Y mancho. Pues si Pablo me da así en la boca. Lo mancho. Me corre el pintar labios. Yo si le doy algún beso lo mancho. Así que ni lo he probado. La verdad. Madre mía. Menos más que no me he dado cuenta. Porque si no me pongo buena. Se me ha manchado la brocha. De... Del pintar labios. Nada. Luego la lavaré cuando llegue. Y revisaré todo. Porque... Que desastreo. Y ya está. Eso os puedo contar. Que a ver qué tal... Damos el viaje. Seguro que el tren está testadito de gente. Hoy día uno. Y ya os contaré... Qué tal la experiencia. Porque sinceramente. Sola con Pablo. No creo que pueda grabar absolutamente nada. Así que... Ya nos vemos seguramente en Guadalajara. Anoche... Nada. Cené aquí con mis padres. Tranquilos. Solamente estábamos los... Bueno, los cuatro. Mis padres y yo. Y nada. Pues cerramos una carne rellena que hizo mi madre. Un cambeíto primero. Una gambita al ajillo y tal. Una cosa súper tranquila. Y... Nos comimos las uvas. Mira. Y al ratito. Bueno, a la una por ahí. Ya me acosté yo con Pablo. Ya estaba dormido. Y hasta nos pasó la noche como muy frío. Y ya nos vamos. Nos vemos en Guadalajara. Y le hola a todos. Ya estamos en el tren. Y le ves que tal vamos al viaje. Vamos en el coche uno que estamos manchitos. ¿Eh? Se venía durmiendo. A ver si se duerme un ratito. Que son dos horitas y pico de tren. Si se duerme un ratito. Mira. Ahí va. ¿Eh? ¿Qué? ¿Va a comer ahora? ¿Va a comer? Checa ahí abajo. Se te ve. Va a comer. Va a comer. Yum, yum, yum. Mirad. Ya estamos en el otro tren. Mira. Ahora mismo está vacío, vacío. Porque no sé qué problema ha habido. Pero venía, no sé. Vaba tarde. O no sé. Porque este justo va a salir ya. Quedan ni diez minutos. Este es el que va para Logruño. Y nosotros nos quedamos en Guadalajara. Y ya vamos a llegar a casa. Que este trayecto es cortito. ¿Verdad? Este trayecto es cortito. Y a casa. Mira. Aquí estamos. En la cafetería. Porque había una avería en el tren. Y estamos esperando a que arranquen otra vez. Nos han apagado las luces y todo. Y vamos con retraso. Así que no sabemos si lo van a solucionar pronto o no. Últimamente siempre nos pasa algo, ¿eh? Los trenes. Ahora aparece, ¿no? Estamos ya de vuelta. Aventura superada. Viajar con un bebé tantos kilómetros y sola. Superadísima. Bueno. A día no es un más y un menos. Sigo pensando que viajar en tren. Yo he viajado en Renfe. Pero sea Renfe o sea lo que sea. Creo que no está preparado para viajar con un bebé. Pero bueno. Lo hemos superado. No esperaba menos. Ya sabía que lo iba a superar. Pero bueno. Podía haber sido peor. Y la verdad es que bueno. Dentro de Pablo lo nervioso que era y tal. Bastante bien. Ya estoy aquí de vuelta. Mirad como tengo la cesta de Pablo. Llena de ropa. De la que dejé. Y de cositas. Que voy ahora a deshacer su maleta. Y deshacer algunas cosas que me he traído y tal. Para poner algo de ropa. Aunque estamos esperando a Rocío y a Dani. Que ellos traen una maleta mía. Porque bueno. Ya sabéis que ellos vienen también de mi pueblo. Pero si llegaron a casa de mi madre. A por una maleta de cabina. Que dejé yo preparada. Para que ellos se la trajeran. Porque me dijeron. Si viajara. O sea. Si no tuviera más remedio que llevarte la tupo. Me la hubiera traído. Porque mi idea era traérmela. Ahora en el tren. Traerme el cochecito. El bolso del cochecito. Y la maleta esta pequeña. Pero como ellos venían y tenían sitio. Pues dicen que tontería que te vayas tú cargada. Cuando podamos llevárnosla nosotros. Y además es que llegan. Ellos llegan en 40 minutos. No les quedan más. Así que. Traen ellos una maleta de cosas. Que tengo también que lavar. Pero no me importaría poner esta. Y luego ya durante estos días. Iré poniendo más lavadora y más cosas. Pero me voy a quitar ya esta del medio. Pues eso. Que. Me tengo que comprometer con vosotros. Porque llevo toda la Navidad sin subir vídeos. Quiero subir. Y que el contenido no se quede atrasado. Pero me tenéis que perdonar. Porque al final. Bueno. Lo que os digo. Yo voy diciendo estos días. Se han dado así las cosas. Y no he podido subir. Y no he podido hacer más de lo que he hecho. Pero. Pero eso. Que estos días os grabaré cositas. De lo que vayamos haciendo. Y tengo idea de ponerme al día con vosotros. Incluso si tengo que subir. Fijaros lo que os digo. Dos vídeos diarios. Lo que pasa que tengo que tener tiempo. De editarlo. Así que a ver si saco tiempo para editar. Aunque sea por la noche en la cama. Pero me tengo que poner las pilas. Porque no quiero que se me quede el contenido. Eso. Demasiado atrasado. Así que bueno. Voy a poner. A poner. Eso. A poner una lavadora. Y ya a esperar que viene nuestra visita. Y ya a esperar.